Tu recuerdo es guardo en mi cajón y al abrirlo me llena de dolor Aunque se que no me olvidaras, allá arriba donde estas mamá Tu recuerdo es guardo en mi cajón y al abrirlo me llena de dolor Aunque se que no me olvidaras, allá arriba donde estas mamá Es algo indescriptible, ella te falta cuando aun eres niño La madurez en ti aun no ha llegado, pues tu pa' aún estas creciendo Ay Dios mío ahora te hago, para avanzar al lado de otra gente Y no así sentirme muy diferente, pues yo no tengo a mi mamá Tu recuerdo es guardo en mi cajón y al abrirlo me llena de dolor Aunque se que no me olvidaras, allá arriba donde estas mamá Mis recuerdos guardo en mi cajón y al abrirlo me llena de dolor Aunque se que no me olvidaras, allá arriba donde estas mamá Mami yo quiero darte las gracias, por darme fuerza y mucho corazón para seguir Gloria sabes que me a tu espalda, porque estaba acostumbrado a tu lado vivir Y eras una madre que luchaba, y aunque estuviéramos tristes siempre nos has a reír Y esta vez más, diga te ama, que lo quiero expresar solo a ti Tu recuerdo es guardo en mi cajón y al abrirlo me llena de dolor Aunque se que no me olvidaras, allá arriba donde estas mamá Tu recuerdo es guardo en mi cajón y al abrirlo me llena de dolor Aunque se que no me olvidaras, allá arriba donde estas mamá Es lo que estoy cantando, alma y corazón es lo que estas sintiendo Es lo que diga hoy esta viviendo, quisiera que todo esto solo espera un invento Tu recuerdo es guardo en mi cajón y al abrirlo me llena de dolor Aunque se que no me olvidaras, allá arriba donde estas mamá Tu recuerdo es guardo en mi cajón y al abrirlo me llena de dolor Aunque se que no me olvidaras, allá arriba donde estas mamá Tu recuerdo es guardo en mi cajón y al abrirlo me llena de dolor